La historia al día, efemérides de Cuba, 13 de junio, año 1494, frente a la costa sur de la isla de Cuba, Cristóbal Colón y sus marinos arriban a la isla de la juventud. Año 1865. Llega por primera vez a Cuba el comandante de la Reserva Española Máximo Gómez. Año 1883. Mediante un aviso a sus lectores, la revista La América, de Nueva York, da a conocer que José Martí, ha sido encargado de redactar la sección literaria de esa publicación. Año 1896. En la batalla de San Gabriel de Lombillo, provincia de Pinar del Río, Antonio Maceo y sus hombres combate contra las fuerzas españolas. Año 1920. En el Teatro de la Habana, durante la presentación de la obra, Aida, estalla una bomba mientras intervenía el tenor Enrico Caruso. Año 1955. Un telegrama del ministro de Comunicaciones, dispone la prohibición de que, en Unión Radio, y el Canal 11 de Televisión, participase Fidel Castro en cualquier tipo de programación. La historia al día. Un día como hoy.